Que es tontería, y te invito a los inocentes Esto va Rafa Hoy no más, seguimos andando la acta Se le queda algo rico De Cristian Ahí está, en la esquina Yo que es mi singular Ahí está, mi viejo vestidito Pues a él no me cuesta trabacar Ya me dicen, el chico no es Su chapa, que está en un pistán Es que la vida se hace otra vez Ya tal, la vida se le va La abuelita Ay, qué bonita Si es morena Ay, poza rebuena Y si es muy alta Cosa que me pegue Oye, y salse de los otros I'm gonna eat Pues me tendré que sacar a gritar Y todo le grita al chico no es Porque no le gusta trabajar A todas las barricas y conquistar A todos los barricas que pueden matar Y todo le grita al chico no es Porque no le gusta trabajar A todos los barricas y conquistar A todos los barricas que pueden matar ¿Qué pasó, pues? Déjenme ser Si soy, si soy Esta abuelita Ay, qué bonita Y si es morena Haz los carreros Y si es muy alta Haz los carreros Que me pegue Oye, y salse de los otros Ah, caray Pues me lo he hecho Y todo le grita al chico no es Porque no le gusta trabajar A todas las barricas y conquistar A todos los barricas que pueden matar Y todo le grita al chico no es Porque no le gusta trabajar A todas las barricas y conquistar A todos los barricas que pueden matar Pues me he hecho ese caldito Aunque sea de pollo Hasta la pista Little María Madre Y Todas las barricas y conquistar Un de ahí Y Todas las barricas que pueden matar Anteriores Est ren empre Pre Americano ¿Qué pasa ? La Sol Quanta Inner